Con el permiso del Pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna, a la tribuna que representa al Pueblo de México, a la tribuna donde las y los diputados tienen la libertad de expresarse, donde se impone la alta responsabilidad de darle voz a las y los ciudadanos. Hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, fijaré una postura de apoyo a este dictamen por el que se reforma el artículo 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero presidencial. Quiero precisar que aunque el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de esta propuesta de reforma, creemos en la pluralidad de ideas, así como en la libertad que nuestras diputadas y diputados tienen para decidir libremente el sentido de su voto, sin ataduras y siendo congruentes con sus ideales, así como con los ciudadanos que les dieron el voto de confianza para representar los ciudadanos que de forma libre y consistente pusieron la alta responsabilidad de ser la voz que los gobiernos anteriores le arrebataron. Hoy, las diputadas y diputados del Partido del Trabajo votarán siendo congruentes y honestos consigo mismos, con sus principios y sus ideas, ya sea a favor, en contra o en abstención con la libertad que otorga el servir al pueblo de México. Como es de su conocimiento, compañeras y compañeros diputados, la sociedad mexicana acudió el pasado primero de julio a las urnas a votar en favor de un nuevo proyecto de transformación política y social del país, así como para demostrar su hartazgo en contra de la corrupción generalizada que privaba en los distintos niveles de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lleva toda su vida luchando contra un sistema corrupto, contra un sistema que despoja a los mexicanos hasta de lo mínimo indispensable para vivir, por lo que en congruencia con su forma de vivir y sus ideales, se comprometió a no utilizar el poder presidencial en beneficio personal o de sus allegados, y para tal efecto se comprometió a impulsar una reforma constitucional para que el presidente de la República fuera igual ante la ley que el resto de los ciudadanos, y que si en el ejercicio de sus funciones incurría en alguna responsabilidad particularmente de carácter penal, fuera separado de su cargo público. Por lo cual, honra su palabra y pone de manifiesto un gobierno honesto y republicano. En esta situación nos motiva estar más atentos, ya que como aliados de la Cuarta Transformación y compañeros de lucha del presidente de la República, tenemos la obligación de blindarlo de las constantes intrigas a las que se ve sometido. No debemos pasar por alto que más allá de la buena voluntad del presidente de la República, aún persisten atavismos y la negativa de los poderes facciosos que se niegan a perder sus privilegios y que pudieran orquestar una acusación falsa que permitiera que vía el uso faccioso de la ley, intenten arrebatar lo que el pueblo de México les negó en las urnas en julio del 2018. Los aquí presentes, quiero pensar, y dada la naturaleza, de las funciones del presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado, considero que sin la protección constitucional inherente a su alta responsabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador sería vulnerable ante acusaciones falsas. Pruebas de estas maniobras las observamos existentes en algunos países de América Latina, ya que nos muestran cómo los presidentes son frágiles y vulnerables ante las confabulaciones de los grupos de interés, siendo este uno de los motivos por los cuales nosotros como diputadas y diputados tenemos la libertad de votar conforme a nuestros ideales y nuestro compromiso con el presidente. Quiero dejar en claro que aunque esta propuesta fuera rechazada, el presidente de la República, en los términos de la legislación vigente, estando presente en el artículo 108 y 111 constitucional, puede ser juzgado aún en ejercicio de sus funciones, así como el término de las mismas, hasta que no se actualice el término de la prescripción de los probables delitos que se pudieran cometer. Hoy habrá personas quienes crean que estamos exagerando, para esas personas quiero recordarles cómo en el gobierno de Vicente Fox maniobraron para que Andrés Manuel López Obrador fuera sujeto de desafuero por parte de la Cámara de Diputados y que al final, ante la amplia protesta de la ciudadanía, ya no siguieron con esa maniobra política. Reitero, en términos de la legislación aplicable, el presidente de la República es sujeto de responsabilidad y lo queremos evitar es que le inventen algún delito de los que son materia de prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 constitucional. Sin embargo, y aún con lo antes expuesto sobre los peligros en los que podemos poner al presidente de la República, no nos queda más que reconocer la valentía de nuestro presidente, reconocer que es un hombre que está decidido a combatir la corrupción, poniendo el ejemplo, despojándose de una figura que fue ocupada por los anteriores presidentes para beneficio de ellos y de sus camarillas. Bola de saqueadores, de corruptos y de traidores a la patria, funcionarios públicos sin escrúpulos, gente a la que no les importó el sufrimiento de millones de pobres, a los que sus acciones han condenado a seguir en la pobreza, aquellos llenos de lujos y de dispendios a cargo del helario, beneficiándose y tratados con empresas transnacionales y nacionales, comprando industrias en ruinas y pagándolas a sobreprecio, aceptando moches para aprobar reformas que perjudican a la mayoría, reformas que en su momento advertimos eran en perjuicio de la gran mayoría y las cuales ahora nos toca revertirlas. Sabemos que para estas personas sin escrúpulos no les importan los pobres del país, los pobres productos de sus asquerosas políticas neoliberales, por eso les repito, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus actos los traicionan. Para ustedes les decimos que nosotros defenderemos la legalidad y defenderemos a un presidente honesto, un presidente tan convencido de sus ideales y principios que se pone como ejemplo y se despoja de la protección constitucional en aras de su gobierno. Sé diferente de los gobiernos pasados, de los gobiernos corruptos, de los gobiernos que sólo se preocuparon por sus beneficios y los de sus pandillas, las diputadas y los diputados del grupo parlamentario, les decimos al pueblo de México que tanto como ayer, hoy, mañana, seguiremos de su lado, que seguiremos velando por los intereses de la nación en la lógica del ahorro y del apoyo a los que menos tienen. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados